Yo siempre fui muy esforzado, yo sabía que no era el jugador más talentoso, que no era el que hacía el gol o el que hacía el pase-gol bonito de ese final que normalmente llama mucho más la atención, pero yo sabía que era el que se tenía que poner el overall, que me gustaba tirarme al suelo, era muy táctico, si a mí me mandaban en una misión trataba de realizarla. Lo que más me llena de orgullo es el cariño de la gente, más allá de los premios, más allá de las cosas que uno logró en cancha, los títulos, lo que más tesoro siempre lo he dicho es el cariño de la gente, eso es difícil ganárselo. Arriba Fierro, la quiere Salas, la marca es de Mena, Meli Valdivio. Aparece Reynoso, la marca de Lucho Mena, limpio, con delantal, se la sacó limpiocito hoy, después se colocó en el gol. Y el chico de Madrid, se la sacó por fuera, Principito se viene Rodolfo, por dentro está Cantero, contra Mena, y ganó. El chico de Mena, la marca es del chino Millar, pasó Arangui, está Gutiérrez en el segundo palo. Mena, con el ocho Mena. Estamos en vivo, 2 a 1, está ganando Colo-Cola, acá está aquí en el centro, ganando Mena. Ojo con las contras del equipo de Nelson, de Cesarges, que ganó quirúrgicamente, pulcramente Mena. Mena, salida con el pescadito parada, presa la marca, entre ellos Mena y Sangüesa. Le viene un perro, caruchazo, caruchazo le viene, ¿eh? ¡Bien! Ibañez, a ver quien acompaña por dentro, va a llegar a Quino, siempre Ibañez, intentará tomar última línea, pisa ya más a la pelota Ibañez, para Mena. Ibañez, con inflexiones de escalar un turno de encuentro. Correr, Macías, Campos, Villanueva, para Mena, Roberto Suárez, la corrupción de Droglín, la media vuelta del eléctrico, Erle Alcázar, lo trababa Mena. ¡Más reclamada! Atención con la llegada de parada, llegaba Mena para la marca. Madrid. Noticimando a Fierro. Tranquilovil, barriga de Mena. Se está quedando colo-colo, ojo, este es Castro. Al piso Mena. Pero el capitán de los saldos, ahí va Mena. Se ganó, por la posibilidad. Salido del Cotorribe, la descarga con Ricardo Viveros. Luis Mena para marcar. Oca con lo culo, con Sangüesa. Mena. Y la aparición de Rizzo. Construcción, muchachos. No me parece. Me parece que cubre el ímpiamento de Iturra en la posición. Un jugador que sintió el desgaste en el segundo tiempo de haber corrido mucho cuando va a la bujo. Lo complementando, complementando en fondo, Iturra sentió el desgaste de tener que corretear constantemente, ir a los cruces para las espaldas de... La presionera de Fierro. Siempre el cobro del Campanilla. Allí está Lorenzetti. Ha pudo controlar la salida de Mena. Por seguridad. 2 a 1. Mena. Ya está en terreno del equipo con los colinos. En la media vuelta de Salas, Droguet. Interrupción de Mena para los albos. La contracarga vía el mago. Acá está Valdivia. La contracarga vía el mago de Joni Herrera. Es vivo. La infección de Mena. No, no. La contracarga vía el desgaste en la parada. 2 a la marca. Luchito triunfador. Mena en la salida. La dejo para ello, Mena Hernández. Mena sin pie. Yomani Hernández. Ronaldo Caloza. Trabo Mena. Melentes. Lindo para Genés. Ceraseba. Pariti de Mase. Arauzan Cueces. Se quiere meter en terreno del enemigo del cobro del Campanil. Lo pudo Barucetti. Cuando volvía, recuperó Lucho Mena. Le da el balón para el Ibai Hernández. Y la carga. Y se ha notado ya. Contra el tiro libre para el Católico. Balón largo. Ya. Muy bien. Y se viene el botón González. Por el centro. ¿Para quién? Para que parezca el pescadito. Lucho. Mena para la contra. El Memo Marino. Lo salve Oscar Mena. La domena. Vida en Gossi. La maniobra individual. De otro que anda prendidísimo. Sacaba Mena. Deja arribar tiempo. Gana Colo Colo por la mínima. Esas órdenes. Reynoso Manuel. Poquito. Poquito aportado. Y se viene el cuadro de Colo Colo. Es una figura del triunfo parcial del popular Pabrasero. Ganando en Camila. Con la barrida de Mena. Marino. Mena. Le queda a Gutiérrez. Rechazo de Mena. En los tres se marcó early para el equipo de... De la U. ¡Gracias! De la U. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.